Aprovechó el silencio y la oscuridad de la noche para romper las lunas de este vehículo que estaba estacionado en la avenida Guardia Civil en Chorrillos. En las imágenes que captaron las cámaras de este condominio, se ve al sujeto caminando por la vereda, tambaleándose de un lado a otro. Mientras avanza, logra tocar con sus manos el auto del señor Ángel. Sigue su camino, pero esta vez agarra a este objeto que tiene la forma y el peso de una comba para romper con furia el parabrisas del vehículo, dejándolo destrozado. Como si nada hubiera pasado, se retira del lugar caminando con rumbo desconocido. Fue con este instrumento que se le conoce comúnmente como cachaco, que tiene una base de concreto, lo que usó este sujeto para atacar con total salvajismo el vehículo del señor Ángel. Este hecho dejó conmocionado al señor Ángel Suárez, quien tiene ocho años de jubilado y asegura que no tiene problemas con ningún vecino del condominio o de los alrededores. Para la brisa, nada más, como es para la brisa original, me imagino que debe estar entre 600, y bueno, y el arañón, lo que ha gastado ahí, el guardafán, un paño no le baja de 120, 150 soles a la pintada de esa parada. Sin embargo, esta no sería la primera vez que los vehículos estacionados en la vía pública sufren robos o atentados de personas inescrupulosas. Anteriormente, cuando tuve otro vehículo, un chero negro, acá habían tres vehículos negros, y a los tres nos robaron la placa. Pese a la presencia de la escuela de posgrado de la Policía Nacional, que está ubicada frente al condominio de los balcones de Chorrillos, ningún efectivo protege esta zona, que es epicentro de asaltos y robos. Lamentablemente, la verdad, como está la escuela progrado, así vieran ellos algo, porque ahí hay un servicio, nunca van a apoyar, nunca apoyan. Ya ha habido, cuando ha habido asaltos en el cajero, la verdad que nunca han salido a apoyar. El dueño del auto sentó la denuncia en la comisaría de Villa Chorrillos, adjuntando los videos como evidencia, para que logren identificar a este hombre, que pudo haber causado más destrozos y heridos, si el hecho hubiera ocurrido a plena luz del día. Por otro lado, por intentar...